El Jardín de la Fe Y poderosa Y todo lo bueno se encuentra en el Jardín de la Fe El paraíso sobre la tierra Entonces, tenemos cosas interesantes Pero antes, tenemos nuestro chiste Que tiene que ver con el tema de la charla de hoy Dos amigos se encuentran Hablan, hablan de trabajo, del sustento Y uno le dice al otro, ¿sabes el otro día? Sí, compadre, ¿qué? El otro día, le conté a mi jefe Que fui a rezarle al Creador Vi las charlas en el Jardín de la Fe Y le dije a mi jefe que fui a hablarle al Creador Fui a rezar para que me dieran un aumento De sueldo ¡Wow! ¿Qué? ¿Y qué te dijo? Me dijo que hice muy mal Hablar con un superior sin haber consultado antes ¿Teniste, Alex? Hice muy mal por hablar con un superior sin haber consultado antes Primero Entonces, escuchen bien Este jefe Resulta que este jefe Veía nuestras charlas Porque este jefe Sabía muy bien Que si el empleado se dirigió A la verdadera fuente del sustento De la bendición De salud De todo Y en este tema A lo de Aumento Entonces, él puede bailar y saltar hasta mañana El jefe Si el Creador va a decidir darle un aumento A este hombre No le va a ayudar al jefe Porque el único verdadero jefe que existe The Big Boss El gran jefe Es el uno y único rey del universo Y eso es lo que estamos aprendiendo Ahora estamos en nuestro taller En una parte muy interesante Estamos, de hecho, hablando De distintas pruebas Exámenes En la escuela de la fe auténtica Que es la escuela de la vida Los exámenes Las pruebas que nos llegan Que nos hacen No nos dejan otra opción Sino dirigirnos A la emuná A la fe auténtica Y poder resolver todo Y vivir correctamente O Seguir equivocándonos Hasta Finalmente Buscar una verdadera solución Que se encuentra únicamente En las manos del rey del universo Entonces lo que estamos haciendo aquí Y estamos hablando del tema Del sustento Uno de los temas más importantes Que existen Dinero Sustento Manejar la casa Es una cosa que Cada persona entiende Que hay que hacer Y casi todo el mundo Fuera de los que ya conocen Y tienen el conocimiento De la emuná La gente piensa Que todo depende de uno De su Trabajo Y entrega Y Día y noche Inventiendo su salud Y sus fuerzas En el trabajo Pero no es así No es así Hay que saber muy bien Como vamos a ver hoy En esta charla Enseguida vamos a leer Que si sabemos Qué tenemos que hacer Y cómo Nos puede llegar El sustento De una forma muy fácil Y agradable Sin tener que esforzarnos Tanto Hacer un mínimo De esfuerzo Que el creador Requiere de nosotros Y luego Todo se puede abrir El que da vida Hemos aprendido Da también Con qué vivir El creador Tu padre celestial Te trajo a este mundo ¿Para qué? ¿Para que sufras? ¿Para que No sé qué? ¿Para que Estés perdido? ¿Que no tengas Lo que comer? ¿No tengas Tus necesidades básicas? ¿Para eso? Eso quizás En otras religiones Falsas Que quieren Intimidar a la gente Pero es mentira Rey del universo Es bueno Y benefactor Y quiere todo lo bueno Para sus hijos E hijas Es nuestro padre Es nuestro rey Es nuestro mejor amigo Y quiere lo mejor Para nosotros Pero tenemos que hacer Nuestra parte Sin duda alguna El creador va a ser La suya Entonces vamos A seguir Estamos en la página 178 Y aquí tenemos Una lucha Tenemos una lucha ¿Les gusta la lucha libre? Chor, chor, chor ¿Les gusta? Preocupación Versus fe Ding, ding, ding Empezamos Vamos a ver Preocupación Versus fe Debemos recordar Esta regla La preocupación Y la fe ¿Qué fe? La fe auténtica Que se llama En el lenguaje sagrado En el hebreo Emuná La preocupación Y la emuná La fe auténtica No van juntas No pueden existir juntas Y para eso Quiero contarles Una historia Que nos va a ayudar A entender Nuestro maestro No cuenta esta historia Que ocurrió Un tiempo atrás Una vez Se acercó Al maestro Autor de esta obra De este libro Nuestro maestro Rabino Aru Se acercó a él Un hombre estudioso De la ley divina De la Torah Ahora hay que entender ¿Por qué? Nuestro maestro Rabino Nos cuenta Que fue un estudioso De la ley divina De la Torah Se acercó a él Un hombre Se acercó a él Un hombre Cualquiera No Rabarush Enfatiza Quiere que nosotros Entendamos Que se acercó A él Un estudioso De la Torah De la ley divina El libro De todos los libros El libro De la vida Alguien que si Tiene conocimiento Espiritual Alguien que si Conoce los distintos Conceptos espirituales Tiene conciencia Sabe Sabe que hay Recompensa Que hay reglas Como medida Por medida Conoce Estudia la Torah Día y noche En eso se ocupa Y esta persona Viene y le pregunta Al Rabino Una pregunta Supuestamente Muy simple Y la respuesta Que recibe Le da vuelta La cabeza No puede Captarla Especialmente Específicamente Por ser Un estudioso De la Torah Por eso Le fue un shock Lo que El maestro Le contestó Entonces otra vez más Una vez acercó Al maestro De este libro Un hombre estudioso De la ley divina Y le contó Sobre las dificultades De sustento Que tenía Este estudioso De la Torah Le contó A nuestro maestro Las dificultades De sustento Que tenía Que le dijo El maestro Le dijo Reza Por la fe Te falta Emuná Te falta fe Se sorprendió El hombre Es un estudioso De la Torah Alguien que tiene Conocimiento Que existe El creador Quien creó El universo entero Quien maneja Todas las cosas Que todo está En sus manos Se sorprendió El hombre Y dijo ¿Yo? ¿Yo falto de fe? Yo tengo fe Es que estoy Preocupado Por el porvenir De mis niños De los pagos De las deudas Yo tengo fe Pero estoy preocupado Por ciertas cosas ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Le dijo El maestro Que tus oídos Aquí están Detrás de todo este pelo Que tus oídos Escuchen Lo que habla Tu boca Ojalá que tus oídos Escuchen Lo que te está saliendo De tu boca De tus labios Tú dices Tú dices Que tienes Emuna Que tienes fe Y al mismo tiempo Dices que te preocupas ¿Qué dijimos? La preocupación Y la emuna No van juntas Contradicción Tú dices Que tienes fe Y al mismo tiempo Dices que te preocupas Es una contradicción Si tienes fe ¿Cómo es posible Que estés preocupado? Un hombre Que tiene Completa fe Cree que el creador Lo sostiene Y por lo tanto No tiene Ninguna preocupación ¿Qué significa? ¿Qué significa Tener fe? ¿Qué significa Tener emuna? ¿Qué significa eso? Que si la persona Tiene fe Reconoce Y sabe Que hay un rey A quien no le falta nada Y ese rey Es su padre Es su padre Y le ama Y quiere todo lo bueno Para ella Y por lo tanto Le va a dar Todo lo necesario Entonces ¿De qué te estás Preocupando? ¿De qué De qué estás tan Preocupado? No Que la situación Económica En todo el mundo Y los bancos Y no escuchaste Lo que pasa Y la bolsa De cambios Un segundo Todo bien Tienes razón Pero tu papá Tu papi Es rey Es el más rico De todo el universo Y te ama Y quiere tu bien Y el mismo Está encargado De tu bienestar Entonces ¿De qué te estás Preocupado? Preocupándote ¿Viste alguna vez Un bebé Un bebé pequeño Se encuentra Sobre su madre Su madre Lo está abrazando Y el bebé Llora Llora ¿De qué llora? Llora porque algo Le molesta Quiere comer Entonces ¿Para qué? Se den cuenta Está llamando Está gritando Quiero comer Quiero dormir Pero ¿Habías visto Un bebé Que está llorando Gritando? ¿Qué pasa Con la bolsa De cambios? ¿Qué va ¿Qué va a pasar Con el estado Económico Global Internacional Y los bancos? ¿Viste un bebé? Un niño De tres años Que hable de eso De cinco años Que hable de eso Papá ¿Qué está pasando? ¿Qué con la cuenta Bancaria? Y la cuenta De la luz llegó ¿Qué vamos a hacer? ¿Un niño Piensa de eso? ¿Por qué no? Ey niño ¿Por qué no piensas en eso? Son cosas muy importantes Muy serias Que mi papá Se preocupe de eso Yo me preocupo De 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 Que mona Eso me interesa Que económico Y no sé cómo decirlo Que económico No económico Bancos ¿Qué es bancos? Banco es para sentarse ¿No? ¿Qué es un banco? Un niño le interesa Que mi papá se preocupe Que mis padres se preocupan De eso ¿Qué me interesa? Tú tienes El padre más poderoso Que existe Que es rico Es gobernante Es médico Es consejero Es abogado Es todo lo bueno Del mundo Y te diriges A este Y a esto Y a esto ¿Qué estás haciendo? Háblale a tu padre Pídele Y confía en él ¿Qué te estás preocupado? ¿De qué estás preocupado? Eso es lo que vemos aquí Esta es la enseñanza de aquí Tu padre es rey Despiértate Tu padre es rey Entonces dice así En tu vida Vamos a repetir En tu vida ¿Viste a un niño Que se preocupe De dónde le llegará Su sustento? ¡Claro que no! Cada niño sabe Que no es Su rol Mantenerse Recuerden esto Muy bien Cada niño sabe Que no es Su rol Mantenerse Sino que es El rol De su padre Y confía En que Él Lo haga Su padre Lo haga De esta misma manera El hombre Verdaderamente Creyente Sabe que no es Su rol Mantenerse Sino que es El rol De su padre Celestial Su padre En el cielo Que seguramente Le traerá Sustento Le traerá Exactamente Lo que necesita En la vida Ahora escuchen bien Lo que sigue el rabino El maestro Diciendo a este hombre Que Supuestamente Un estudioso De la Torah Es algo que debía saber ¿No? Puedes estudiar Torah Puedes estudiar La palabra del creador Y concentrarte En la sabiduría En la profundidad En la hermosura De lo que está ahí Pero No conectarlo Con tu vida Una Torah Que no conectas La Torah Que no conectas Con tu vida La enseñanza De vida Que no está conectada Con la vida No tiene ningún valor Es otra materia Como Matemáticas Biología La Torah El creador mismo Nos dice Debes saberlo Hoy Debes saberlo Hoy Saberlo Con nuestro cerebro Y llevarlo Entregarlo En tu corazón Saber Y llevarlo Al corazón No solo saber Sino vivirlo Sentirlo Si no tiene No tiene valor Si queda Como teorías Y Líderes No tiene ningún valor Si no se lleva La práctica Lo estudiado Y por eso Siempre les digo Les doy tareas Tienen deberes Tienen que ser activos Repetir Escribir Difundir Todo el tiempo Vivir las cosas Y repetir Repetir Para que cuando Se presente una prueba Tú vas a estar Listo Tú vas a estar Preparado Vas a estar Preparada Ya vas a tener Este conocimiento Aquí en tu caja Fuerte Si Para Poder De verdad Actuar De la manera Que nos enseña Nuestro maestro De la manera En que se Comporta uno En el jardín De la fe Entonces Escuchen lo que dice El maestro Aquí Lo que tú Debes Saber Es que tu rol Es Únicamente Únicamente Servir al creador Y arrepentirte Por lo que debes Una vez más Lo que tú Si Si Te miro a ti Si Hola Que tal Soy Jonathan Nos vemos Hola Despiértate Tú Si Te hablo a ti Lo que tú Debes Saber Escucha bien Casi me trago el micrófono Ya Lo que tú tienes Debes Saber Es que tu rol Es únicamente Únicamente Servir al creador Y arrepentirte Por lo que debes Por lo que debes Corregir La preocupación Por el sustento Déjasela A él Déjasela Al creador A tu padre Eres el encargado Tú Has recibido Un rol Que es Acercarte al creador Conocerlo Vivir Bajo Su supervisión Su luz Y él se va a preocupar Por todo lo que necesites La preocupación Por el sustento Déjasela A él ¿Qué? ¿Cómo hago? Habla Con el creador Y dile Señor Del universo No tengo Ninguna Otra dirección Excepto tú Porque tú Eres Quien da El sustento Tú eres Quien da El sustento Nadie más Nadie más No mi jefe No esta empresa No este negocio Tú Eres Quien Da El sustento Nadie más Ciertamente Ciertamente Que mi manutención No está en mis manos Y por esto No es mi preocupación Pensar De dónde vendrá De aquí Por allá Y tampoco Me debe interesar No tiene que ver Conmigo Yo tengo que recibirla Nada más Por favor Haz lo que es bueno Ante tus ojos Y solo Ayúdame A creer Que esta Es la verdad Que esta es la verdad Lo que estamos diciendo Tener confianza En ti Aceptar tu Conducción Con alegría Y fe Y siempre 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 Buscar Como puedo Acercarme A ti Mi Objetivo Mi Rol Sobre la faz De la tierra Es buscar Como acercarme A ti Eso En eso Tengo que invertir Mis esfuerzos Mi salud Mi energía Mis talentos Lo demás Te lo dejo a ti Sustento Feo decirlo Es tu problema Supuestamente Es tu rol Yo no te meto Yo no te digo Cómo dirigir Al presidente De Estados Unidos Al señor Donald Yo no te digo Cómo manejar En Europa El nuevo presidente De Francia Yo no te digo Cuando hacer caer La lluvia Cuando nevar Cuando No sé Yo no Yo no me meto En eso Tampoco me meto En esto del sustento Te pido Te puedo pedir Te pido Si te ayuda O por favor Esto y lo otro Pero Yo no me meto En lo que no tiene que ver Conmigo Yo me meto Y invierto Mi tiempo Y mis esfuerzos En lo que de verdad Lo que realmente Pertenece a mi Y es servirte Conocerte Acercarme a ti Perfeccionar mi carácter Ser una mejor persona Hacer actos Hacer actos de bondad Con los demás Eso es lo que yo tengo que hacer Cumplir con tu palabra Con tu Torah Eso es lo que yo tengo que hacer Hacer brillar mi alma Para eso llegué a este mundo Para eso llegué a este mundo Como explicamos Hemos subido el taller De una de las historias De los cuentos Más interesantes Y De verdad Impactantes Del gran médico del alma Rabin Ahmad Ebrezel Que se llama La princesa El cuento de la princesa perdida De la hija del rey Que desapareció Hemos subido Esta serie Quiero que vean Son ocho capítulos Ocho partes Donde explicamos Para que llegó el alma A este mundo Y que hay que hacer En este mundo Es como un cuento de hadas Muy lindo Muy Una aventura Una verdadera aventura Una odisea De nuestra vida Sobre la faz de la tierra Y vamos a seguir Con todos los cuentos De Rabin Ahmad Pero esto tiene que ver Con nosotros Para que Llegamos aquí Tenemos una misión En que tenemos Que ocuparnos Tenemos que ocuparnos Y en que no No Eso es todo Entonces Así le pedimos Al creador Por favor Haz lo que es bueno Ante tus ojos Y solo ayúdame A creer Que esta es la verdad Tener confianza en ti Aceptar tu conducción Con alegría y fe Y siempre buscar Como puedo Acercarme a ti Esto yo tengo que hacer Lo demás Te lo dejo A ti Cuando creemos Con completa fe Que el creador Es el único Destinatario El único Destinatario Que tenemos Para dirigirnos Por nuestro sustento Como en nuestro chiste El hombre se dirigió Al creador Y el jefe ya empezó A molestarse Porque sabía El hombre se dirigió Correctamente A quien debía Entonces cuando Reconocemos Y sabemos eso Enseguida Enseguida Sentiremos La seguridad Vamos a sentirlo La seguridad Que el No No Nos Abandonará Cuando nos dirigimos A el Recibimos Lo que llamamos Vitajón Confianza Y el Sentimiento De seguridad De que estoy En buenas manos Que mi papá Mi rey Se preocupa De mi Y no me va a abandonar Y no me va a dejar Debemos Estar convencidos Que todo el sustento Que tenemos Que hemos Conseguido Hasta hoy Llegó Del creador Y de por si Debemos Tener la fe Que el Continuará Manteniéndonos Siempre 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 Esto es lo que Tenemos Que saber Y reconocer Y Sin eso De verdad Puedes dar Vueltas En el aire Ir corriendo De un lugar A otro Hacer todos Los esfuerzos Pero te va a fallar Y si me preguntas Pero si Hay gente Gente Trabajadora Trabaja Desde que sale El sol Y casi hasta Que le sale El alma Pero si Trabaja Y ven Bendición Buenísimo Buenísimo Tengo una pregunta Esa es una Bendición O un castigo Un hombre Que tiene que Trabajar Desde el momento Que abre sus ojos Y hasta que Se desmaya Es una bendición Es un regalo Es una buena vida O es Una pesadilla Tú quieres Que esa sea Tu vida Esa es la vida Que te eliges Es lo que quieres Para ti Para tu familia Hijos que no Conocen a sus padres Se cuentan De un hombre Que llegó Un día temprano A la casa Llegó como A dos Del mediodía Llegó del trabajo Se acerca A la casa Y ve a los niños Corriendo Ay con los brazos Abiertos Y el padre Que alegría Ver sus hijos Tan temprano Siempre llega A duermen Y viene así Ay mis hijos Y de pronto Ellos los pasan Siguen corriendo Para pasar a un perro No lo conocieron A su padre Nunca lo ven Él va así Todo en slow motion En cámara lenta Ay mis hijos Y los hijos Ay Y de pronto Lo pasan Y abrazan a un perrito Y él queda así Ah Que pasa No lo conocen No lo ven ¿Dónde está papá? ¿Trabajando? ¿Para la familia? ¿Se preocupa por nosotros? Buenísimo ¿Cuándo vas a gozar De tu familia? ¿Cuándo vas a poder Dedicar un poco de tiempo Para estar con tu Pareja? Para estar con Ti mismo Hacer una hora De irbo de dud De pegar personal De trabajar En ti mismo De tener un rato Con tu padre celestial Red del universo ¿Cuándo vas a tener Tiempo para estudiar Torah un poco? Para recibir Conocimiento De para qué Estás en este mundo Para qué llegaste A esta vida Bueno ¿Cuándo vas a poder Ver en esta charla? Ah En el tráfico Pum Pum En el tráfico Si vas a poder Concentrarte Ese es un castigo Hay gente trabajadora Quiero que entiendan algo Esto nos va a ayudar A entenderlo Tener que trabajar duro Por el sustento Es un castigo Recuerden bien ¿Qué castigo? La forma De como el mundo Se maneja No Tienen el libro De Génesis De Bereshit Tienen el libro De Génesis ¿Qué pasó ahí? El cuento famoso La historia famosa Pasó de verdad Que Adán Y Eva Se encontraron En el jardín del Edén En el paraíso Mismo Y el creador Les ordenó No comer Del fruto Del árbol del conocimiento Y del árbol De la vida No nos metemos ahí Entonces Cuando fracasaron Transgredieron La palabra Del creador ¿Qué pasó? La mujer Fue castigada ¿Qué va a tener que sufrir? ¿Para tener hijos? ¿Va a tener un sufrimiento? Va a ser difícil Solo primero ¿Y al hombre ¿Qué? ¿Qué fue su castigo? Que va a tener que trabajar Duro Para Para tener pan Para tener sustento Con el sudor De tu rostro Entonces Es un regalo Su bendición Tengo Estoy sano Gracias a Dios Puedo trabajar duro El creador No te pide eso Fue un castigo Dicen los sabios Que si el hombre Hace Un pequeño esfuerzo Se dedica a algo Se dedica a algo Ya de hecho Se cumple Esa maldición En que él tiene que hacer Un cierto esfuerzo Y ya no tiene que sufrir Y ya no tiene que sufrir más Cuanto más trabajo Que la persona Agrega Fuera de un esfuerzo Básico Todo eso Ya es un castigo Que la persona Se da a sí misma Porque el castigo Del creador Es con mucha bondad Tienes que hacer Un esfuerzo No te va a llegar El pan Y Veinte mil dólares A tu puerta Cada mañana Eso ya no va a pasar más ¿Qué? Vas a tener que hacer Un esfuerzo Sí Para rectificar Lo que pasó En el jardín del Edén Que eso es otro tema Que hay que hablar Y profundizar Pero ahora les digo La conclusión Entonces para poder Salir adelante Todo lo que necesitas Es Tienes que pasar Por esa maldición Que es un ticún Una corrección A lo que pasó Con el primer ser humano Primer ser humano Adán Para eso tienes que invertir Un cierto esfuerzo básico Normal No muy grande Para tener La vasija El receptáculo De poder recibir La bendición Y el sustento Del creador Y para eso No tienes que hacer Una gran cosa Y trabajar Sin respirar Y sin ver La luz del día No Hacer algo Y luego dedicarte Al verdadero trabajo ¿Cuál es el verdadero trabajo? Dedicarte a servir Al creador Estudiar su Torah Escuchar Las charlas Los videos Pasar El tiempo Con tu familia Entregarles Estos valores De la Torah Educar a tus hijos En el camino De la Emuná Tener paz conjugal Con tu pareja El hombre con la esposa La esposa con su marido Estar juntos Unidos Ver como pueden servir Al creador juntos En una vida espiritual Y linda Vivir la vida Y tienes algo Un cierto esfuerzo Que dedicas Le dedicas Una hora por día Cuatro horas por día Algo normal Es bueno estar ocupado No, bueno Hago eso Y después me aburro No Dedicar Cuatro, cinco Algo normal No Ay, me estoy matando Trabajo como un burro Eso es ser un burro De verdad Porque el creador No dijo que hay que trabajar Desde la mañana hasta la noche El creador te puede dar Todo ahora Entregarte todo En un instante Entonces hay un ticún Hay una rectificación espiritual Que hay que hacer ¿Qué? Hacer un cierto esfuerzo Esa es tu parte Déjale al creador Que haga su parte Tu parte Es hacer ese pequeño esfuerzo Una cualquier cosa Y dedicarte A tu objetivo final A tu finalidad Que es conocerlo Al creador Y acercarte a él Y acercarte a los demás A él Y hacer un mundo mejor Y hacer de ti Una mejor persona Ese es tu trabajo Tú haces tu parte El creador hace la suya Y todo se arregla Y todo sale Lo mejor posible Así que Ese es un gran secreto Un gran secreto No El que trabaja duro Es el que tiene Mucho sustento No 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 El que trabaja Correctamente El que hace Lo que tiene que hacer Tanto En el Campo espiritual Como en el material Recibe la bendición Eso Esa es la regla Y si sabes eso Se te van A abrir Las puertas De la abundancia Del sustento Que no solo Vas a poder Proveer por tu familia Por tus seres queridos Sino que Vas a poder Dar caridad Ayudar a los estudiosos De la Torah Poder dar donaciones Para difundir La fe auténtica Que llegue a más Y más personas Vas a poder De verdad Usar ese dinero Para bendición Y recibir más Y poder dar más Recibir y dar Recibir y dar Y de verdad Elevarte Y elevarte Y elevarte Y ser socio Del creador mismo En llevar este mundo A su perfección Vale la pena ¿No? ¿Qué dicen? ¿Vale la pena? Sí, vale la pena Vale la pena Muy bien Entonces Escuchen bien Tenemos grandes premios Hoy Se olvidó decir Hoy también Vamos Nuestro sorteo Vamos a Regalar este libro En el jardín De la riqueza ¿Quieren saber Quienes son los ganadores De esta semana? Alex Camarógrafo fiel Mira lo que tengo aquí La trompeta De Maradona No, esto dijimos Que es de Messi ¿No? De Pelé Brasileños ¿Qué tal? ¿Cómo está Pelé? ¿Qué tal con Pelé? ¿Ven nuestras charlas? Dilen que vea la charla Ganadores de esta semana ¿Quiénes son? Tenemos cuatro premios Y el primer premio Empezamos Con Los CDs De la Emuna ¿Sí? ¿Quién se gana Un de los CDs? Que cada CD También incluye Un chiste Muy bueno ¿Quién se gana El CD? Noelia Sinuic Sinuoc Sino algo Siniuc Alex Noelia Siniuc Se gana Uno de los CDs Si nos escribe Rab Muchas gracias Por sus charlas Estoy practicando Estar contenta Cuando las cosas No van bien Excelente Y la verdad Últimamente Me siento mucho más bien Más feliz Entiendo Entendiendo también Que todo es para mi bien Que el Creador Lo bendiga grandemente Desde Argentina Muchas gracias Noelia Me disculpo Si no sé Pronunciar tu Apellido Siniuc Siniuc Ahora me salió bien Muy bien ¿Y quién se gana Las perlas De fe? Que incluyen también Las perlas De la gratitud Y el Tikuna Klalía El remedio general Diez salmos poderosos Y la plegaria De Nishmat Kolchai El alma de todo ser vivo En español Y en fonético Y todas las cosas buenas Están aquí ¿Quién es? ¡Socorro Salazar! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro Salazar! ¿Qué nos escribe? Mi querido Rabino Natán Doy gracias al Creador Por permitirme Escuchar sus charlas Tuve el privilegio De leer el libro En el jardín de la salud Y ocurrió un milagro Pues dejé de fumar ¡Qué alegría! Y eso ha sido Algo maravilloso Fue tan rápido Como se dieron las cosas Busco a diario El poder Tener mi tiempo Con el Creador Y le converso Sobre lo que escucho En sus charlas Y mi vida Ha cambiado ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Soy no ágida Hace más de 16 años Y soy feliz De poder tener La bendición De escucharlo a usted Y al Rabino Arush Que el Creador Les siga bendiciendo Amén A ti también A ustedes A todo el mundo Perlas de la fe Una cosa importante Ganadores Queridos ganadores Y ganadoras Les pedimos Enviar sus datos Al mail Ayuda Arroba Breslev Punto CO Punto I L Ayuda Arroba Breslev Punto CO Punto I L ¿Y quién se gana el libro? En el jardín Oh Este es el mío ¿Quién se gana el libro En el jardín de la fe? Un nuevo libro Un nuevo ejemplar ¿Quién se gana esto? ¿Saben quién? Sofía Carolina Schechtman Sofía Carolina Schechtman Que nos dice Es verdad Me la paso escuchando las charlas Me voy Ya mismo Si el Creador lo permita Hacer itbo de dut Excelente Itbo de dut Es la pegaria personal En el enseramiento Les mando Todos mis cariños Míos Y de mi Hijito de 6 años Ah ¿Por qué no escribiste Cómo se llama? Les mandamos saludos Hola Hijito de Sofía Carolina Schechtman Que cada vez Que me ve enojada O que estoy por enojarme Me dice Ya te olvidaste mamá Que todo es para bien Wow Que niño Si Un niño de Muná Ya te olvidaste mamá Que todo es para bien Excelente Entonces ahora Cada vez que te lo olvides Te va a traer el libro Y te va a decir Mamá Página 148 Dice Etcétera Muy bien Y ahora Alex El premio especial Que aún no está traducido en ruso Lo lamento Pero te puedo traducir al Al inglés Al hebreo Que quieres El libro En el jardín de la riqueza Que tiene que ver con nuestro tema Guía práctica Para el éxito financiero Que alegría En el jardín de la riqueza Guía práctica Para el éxito financiero Es la versión en idioma español del libro Vegana Osher Que ya se ha vuelto un clásico De la biblioteca de libros de autoayuda Y contiene de verdad grandes secretos Estamos tocando varios de los secretos Del sustento y de la abundancia ¿Quién se gana este premio? Miren que lindo color azul ¿Quién es el ganador? ¡Marcelo Badia! Marcelo Badia se gana este libro Y dice así Mi testimonio sobre Vitajón Vitajón dijimos que es la confianza en el creador Fue Yo soy herrero Y estuve unos días Que estuvieron flojos Y cuando ya no me quedaba más dinero Ni siquiera para ese día Comprar los alimentos Me fui a mi habitación Y comencé a pedirle al creador Que me ayudara A no perder la confianza Y me recordé una enseñanza de Ravarus Sobre la alegría Y comencé a alegrarme Y cuando estaba por dar gracias al creador Porque todo es para bien Tocan el timbre Trayéndome unos clientes por trabajo Y desde ese día entendí Lo que el creador hace Para mi vida Todo es para bien Bendiciones Gracias, gracias, gracias Marcelo Ahora vas a tener este libro Para acompañarte Escríbanos por favor A ayuda Arroba Abrece.co.il Que todos ustedes Tengan grandes bendiciones Vamos a seguir trabajando Vamos a seguir Dedicándonos De verdad A trabajar Y llevar a la práctica Lo que estudiamos Porque si no lo hacemos Entonces todo es en vano Palabritas Pero si no tiene Si no se lleva esto al trabajo Entonces No tiene valor alguno Por lo tanto Les pido Trabajar La tarea de hoy ¿Cuál es la tarea de hoy? Seguimos trabajando Sobre este tema Pedirle al creador Unos minutos por día Por favor Rey Universo Aumenta mi emuná Y mi vitajón Mi fe auténtica Mi confianza En ti Ayúdame a sentir Como un niño Que está sobre los brazos De su padre Y no tiene miedo De nada No de cocodrilos Que van por allá No por extraterrestres Está confiado Está tranquilo En las manos De su madre De su padre Sabe Que todo lo que necesita Le va a llegar En su momento oportuno Y no le va a faltar nada Y cuando le molesta algo Sabe exactamente A quien dirigirse No a un abogado No a un consejero No a la vecina A su papi Y esto es lo que queremos hacer Pedirle al creador Pedirle Pedirle Tener esa confianza De un niño De una niña pequeña Que confía en sus padres Que le van a proveer Todo lo que necesita Vamos a empezar a trabajar Vamos a empezar a gozar Del sabor De la verdadera vida Sabor de la emuná Del vitajón Y poder muy pronto ver Un mundo rectificado Brillando con la luz Del creador Del rey de reyes Que sea rápidamente Y en nuestros días Amén ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.